Ay, esta chingadera ya no aprieta Y a ver si no se cae el pinche celular, vámonos Ya no aprieta Ay no, ni me gustan estos lentos, pero Comadres, ¿cómo están? Ay no, vieran, ando bien mala No pensé que me fuera a pegar tanto ¿Cómo están, comadres? Buenas noches Buenas días, buenas tardes A la hora que ustedes vayan a ver esta suculenta transmisión Ay no, pues si me enfermé horrible, comadres Me siento bien mal Todo por estarme tomando las cosas heladas Ay Que no se vaya a caer Ay no, Dios mío Ay no, ayer como andaba, ¿verdad? Bien loca, siendo mi desmadre Y ahorita ando bien Ando bien mala Voy a ir al doctor, comadres Para la gente que se está preguntando ¿A dónde voy? Ay Maldita desquiciada Ay Dios mío Dice, ¿qué te pasó? Voy al doctor, comadres No me pasó nada Solamente por el pinche clima Ha estado muy feo el clima Aquí en León, Guanajuato No creo que nada más aquí en León En otros lugares Yo creo también Entonces voy al doctor De una vez que me inyecte Dice por acá Dice De seguro tomas todo frío No, pues Si lo estaba tomando todo frío Pero ahorita ya no Este es un agua de limón Pero está al tiempo No está fría Pero si yo suelo tomar Todas las cosas frías Todas Mira, ahorita trago el cubrebocas Ando de incógnita Pero Si, comadres Si me he sentido bien mal Se los juro Desde hoy Hoy empecé Hoy empecé No creo que sea la única Que anda mala Mucha gente Ha de andar mala Es que el clima Ha estado muy frío Comadres Dicen que va a estar Muy helado este año Dicen A comparaciones De otros años A comparaciones De otros años Esto va a estar Más helado Que Que otros Que otros años Dicen No me gustan Esos lentes No, a mí tampoco Me gusta A mí tampoco Me gustan Estos lentes Pero los uso Para manejar A mí tampoco Me gustan Comadre Pero pues Que hago Los uso Para manejar Mamona Ay culeras Este Ay disculpen Que no ando haciendo Ahora tanto desmadre Pues ya ven Como ando Hasta me duele La cabeza Pero miren Ahorita Le hablé A mi amigo Chuy ¿Quién es Chuy? Chuy es mi amigo Trabaja en el sindicato Ahí en el En el En el hospital Entonces Le Como Mañana me tengo Que ir a México Mañana tengo Llamado en Televisa Entonces le dije No seas malito ¿Qué crees Que amanecí bien Mala Chuy? No me puedes Poner un suero Me dice Sí ¿Cómo te sientes? Le digo No, o sea Me siento bien O sea Como para Ir al doctor Y hacer mis cosas Y todo Mi día a día Le digo Pero Le digo Pero ¿Qué crees Que mañana Tengo llamado En Televisa Y necesito Andar bien Porque mañana Vuelo Mañana Al aeropuerto Desde el aeropuerto De aquí de León Me compraron Un vuelo Los de Televisa Y mañana Me voy Con Kimberly Con Karina Entonces Le dije No seas malito Tírame Paro Ponme un suero Para mañana Andar bien Un suero Con vitamina Vitaminizado Creo se llama El suero Ah cabrón Aquí no es Ya me voy A parar En otro lugar Dicho loca Aquí es Ahí sí Se abrió El doctor Nada La culera Ay no Dios mío Siempre que me pongo Los lentes Como que me mareo Tienen mucho aumento Ay pendeja No traigo No traigo dinero Ay no Déjale digo Que si hace Lo puedo Lo puedo pagar Con tarjeta La consulta Ay pendeja Ay se me olvidó Traerme dinero No traigo Nada de dinero Hola ¿Cómo estás? Oye disculpa Este ¿Qué crees que venía a consulta Pero no me traje mi cartera? ¿Mande? ¿Te lo pagó al ratito? Ay Ah pero no O te lo pago con tarjeta ¿No tienes para? ¿Sí? Ah tengo tu tarjeta ¿Verdad? La otra vez te pagué Una consulta Ay a ver si entonces sí Ay gracias Ay pendejas Es que se me olvidó Mi cartera Está muy bonito Es un consultorio aquí del doctor A ver si no se me cortara señal Y comadres Me siento bien mareada Dice si te ves mal Ay pues si me siento bien mal Dice no que se le olvidó a Kim invitarte hoy No a ti No hagas caso Sí a Kimberly se le olvidó La culera Invitarme Que se casara Yo no sabía que se casaba al civil Yo no sabía que se casaba a Kimberly al civil Comadre se los juro Entonces este La cabrona me habló Y me dice hace como Que se casaba a las 5 Y me habló a las Como 4 y medio 4.22 Y le dije no mames perra Ya van a ser las 5 Ay se me olvidó invitarte perra Pero te vienes Y yo Hija de tu pinche madre Le digo bueno Yo ahorita voy Pero comadres Les dije que iba a ir a Kimberly Pero créanme que no Me siento bien mal para ir Me siento bien Ay me mandaron 50 dólares Ya se me olvidó la enfermedad Dice salúdame a mí Y a mi novio Cristian Llevamos 5 años juntos Y nos encanta ya verte Dice Isai René Isai René Saluditos bebé Y muchas felicidades Comadres 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 me estoy sintiendo bien mal Me siento como mareada Se los juro Me siento así como paniqueada Así como mareada Ay Dios mío Me están sudando las manos Ay padre mío Ay ya miren hasta sudé Ay me empecé a sentir mal Es gripa Sí No será porque andó toda tapada Miren Dice chécate la presión Ahorita me la va a checar el doctor ¿Traes temperatura? Pues no Me estoy fresca Pero ahorita sí En la mañana que amanecí Sí traía calentura Influenza Ay no cállense Buenas tardes Pase bien Ay 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 Cuidado Ay me estoy sintiendo bien mal doctor Es que ahorita todo el mundo anda bien mal Ay sí pero ¿Me prestas su gel? Sí claro Pero me siento así como mareada Así como que paniqueada Ahorita te relleno ¿Qué ya tienes para dar? 30 años 30 años ¿Alérgica a algún? No A nada No sé Te pusiste la de COVID y la de influenza este año o no? Este año sí me las puse la de COVID y la de Influenza No la de la influenza no me la puse ¿Tos? Sí traigo tos con flema ¿Fiebre? Empecé hoy Es que ayer No No pues no tengo Ah me tomé las que usted me da la La duro Y el profeno me tomé en la tarde Y como que sí me quería dar calentura pero me la quitó Ok Malestar general Cuerpo cortado Sí Ok Todo eso Así traes tos Sí Ok Aparte Ahí Sí está Y ahí sanitos también Ay doctor Ah sí sí Tiene agua Sí sí hay Ay ya le ensucié No te preocupes Y ahí sanitos ¿De qué lado? Ay padre mío ¿Ah? Y ahí sanitos Sí No tiene papel Sí Ahí está Ahí enfrente Aquí al lado Es casi en frente Ah ya ya Ahí está el bote ¿Mandé? Ahí está el bote Sí gracias Pásate Vamos a regresar Pero me siento como mariada doctor ¿Por qué? Hay que regresar Cómo está el presión y todo Quítate de la chamarita Para tomarte la pizza Ay a ver Me voy a quitar el cubrebocas Porque siento que me falta La respiración Ay es que traigo dos A ver No más una A ver A ver Entonces escucharte la presión Ay Dios mío A ver cómo le hago Muy cuidado Ay a ver Me ayudan A bajarme El de abajo Sí Claro Andete así ¿Por qué te hace mucho frío? Sí Yo dije Ay cómo voy a salir así Sí Me siento bien caliente Sí Ay a ver Cómo le hago Me la quitaré toda doctora No si quieres así ¿Cómo? Así Si quieres dejártela Y no vas a Te vas Ah me lo saco por aquí No No está Así No es que Con las dos sudaderas Pues no iba a escuchar Ah Pero si se puede así con una Sí Se puede así con una Ah bueno No has sentido Por eso Espérame Sí Tu presión bien Si tengo la presión ¿Cuánto tengo? 320-80 120-80 Ay qué bueno Vamos a checar tu temperatura Sí, Brenda No Pero Qué bueno Vamos a checar la saturación Ajá La bronquita Grande Con cuidado Está saturando 95 Está bien La garganta muy fea Ya me había asustado No, está bien Espérame Luego así La garganta fea No Pues que Como ayer me fui al antro Con unos amigos Estaba haciendo mucho frío Sí Y luego Pues no No tomo alcohol Madre mía Otra vez Otra vez Muy bien ¿Cómo está? Digo que no tomo alcohol Pero ay Ahí voy al pinche antro Y me tomé bien hartos jugos Con bien harto hielo Esa es la bronca Y luego Bueno Ya estás Bueno Yo imagino que la madrugada Está haciendo mucho frío Sí Estaba haciendo bastante Ay ya voy a pesar menos doctor A ver Sí Tengo más de vida Noventa y ¿Cómo noventa y cuatro? ¿Cuánto? Noventa y cuatro Ah ya bajé otro kilo Qué bueno Pesaba ciento seis Ya bajé otro kilo Sí ¿Me puede poner una inyección? Sí 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 Ay comando Me siento como mal Se los juro Me siento bien mal Vas a romper la báscula Ahora Muchas perras Me siento bien mal Se los juro Del ibuprofeno Del dual ghost ¿Tienes? No ¿Ya no? ¿Ya te acabó? Sí Quédate Quédate Ay dice Si te ves bien mal Mejor descansa Pásate Sí Pero le iba a decir Que si me la pone Con la jeringa normal Que viene ahí Con la grande ¿Sí? Para que Esta otra vez ¿Ya ves que me inyectó? ¿Se te hizo bolita? Se me hizo bolita Y andaba bien asustada Andaba bien asustada Y dije Ay me quedo bolita ¿Mande? Déjala cargo Con la chiquita Del dual Ya te pongo de grande Sí mejor Está bien Pero porque me sentiría Como mareada doctor Pues la vi para Fuerpo cortado Mareza general ¿Todo eso? Sí Causar el mareo Sí Pero tus signos también Es como por eso Le hablé un amigo Hace ratito Le dije No seas malito Ven a poner un cuero Con vitaminas Porque me siento bien mal Y como mañana voy a ir a México Ay ya Mañana me tengo Tengo que ir a México Y dije Ay como me voy a ir así Toda mala No mira Vas a ver ese mejor Ay primero Dios Espérame Tomas que sí Trate de descansar El día de hoy Ajá Tomas muchos líquidos Te apuestas Yo pienso pues ¿Verdad? Sí Sí No, no voy a salir ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No Porque el DF está lloviendo también Sí Todas las semanas Dicen que va a estar así ¿Y el DF hace más fiel? Ay sí hace más El clima es más fuerte Dile de la operación ¿De cuál operación? Ah De la De lo de la manga gástrica ¿Te cansas de hacer manga gástrica? Me hice lo de la manga gástrica ¿Cuándo? Este Ya tengo Cumplí un mes Ah súper bien Bajaste 11 kilos Sí Por eso ya bajé 11 kilos Súper bien Yo creo que por eso también me siento así mareado Porque como no como bien Y ahorita con la enfermedad Pues me está tumbando más Sí 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 Tu estómago se redujo Y Te sientes que te llenas más rápido Ajá Bajas de peso más rápido Ay también le iba a decir doctor del ojo Amanecí con las gañas Ahorita te llenas gotitas Y me duele En la tarde me dolía mucho Sí Es que te vas a ir bien las manos Para que no te vas a contaminar El otro Ajá ¿Sale? Y me dijo una señora que me pusiera la Bueno ya ves los remedios Sí claro La bolsita de la De manzanilla en el ojo Pero que ya no saliera No no te va a ayudar Vas a hacer antinomito Más un poquito Ay ¿Vas a hacer confidante? Sí Para no lastimarte Vaya Dime No nada A usted interesa Va a tocar un poco más Pero no tocar el ¿Cuál es el polímero? ¿Malde? Para no tocar el El implante El biopolímero El biopolímero ¿Todo? No Usted dele Sí duele Pero no importa Sí Sí pero está mejor Que me la ponga Ay hijo de su perra Madre ¿Qué pasó? ¿Se duele mucho? Ay arde Me espanto de mí Ay Ya que arde ¿Se duele mucho? Ay Ay ya saque la doctor Ay no mames ¿Ya? Ya ¿Se duele mucho? Sí Ay Ay Sí pero Me comentó un amigo Que sí Que también Bueno amigo Que también dice Que es mejor Que él también trae biopolímero Ay ya Y dice que sí está mejor Que me inyecte Un poquito más arriba Sí claro Pueden tocarlo Para no tocar el biopolímero Sí claro Porque luego se queda Ay una que trae biopolímero Hermanas Se va a desmayar Ay no Estas culeras Dicen que me voy a desmayar Sí Ay ¿Dale mucho? Sí me dolió La después La puse muy arriba Sí Ay luego Se me olvidó Mandarle un saludo Sí puede ¿Para quién era? Se llama Gaby Ruiz Gaby Ruiz Sí Si quieres Si ahorita se lo hago Para Gaby Ruiz Tiene muy bonito El consultorio del doctor Miren Muy bonito Es que es tu pefa el tuyo No no se preocupe Préstame el whatsapp de ahí Y la cámara para de una vez Mándárselo Mira Mira si quieres un audio Un audio No un videito Gaby Ruiz Hola hola ¿Cómo estás? Gaby Ruiz Te mando un beso Y un abrazo De tu amiga Paulita Suárez Cuídate mucho Gaby Besitos Ay me veo bien fea En este celular Me mando maquillada Es que si me veo turbia Muchas gracias Sí Es que siempre le dije Es que viene mucho El consultorio Dice No manches Siempre se pone bien mala Ay yo creo que soy yo Yo soy de todas La que se enferma más Ah pues sí Vitamina C Necesitas vitaminarte Pues ahorita que mi amigo Me ponga el suero con vitaminas Sí Sobre todo con vitamina C O el BMI Que es el multivitamínico Para que reforzara un poquito Tu sistema Y obviamente comer bien Hacer ejercicio Oiga me recomendaron Operarme Quitarme las anginas Podrías hacerlo Con un buen otorrino Para Es que me dijeron Que por eso también Me enfermo mucho Porque las tengo muy grandes Sí De hecho sí Podrías hacerlo No es tan pues Hipectróficas Así como para O es que hay gente Que puede decir Que está roncando en la noche Yo también ronco últimamente Entonces con un buen otorrino Estaría bien que te lo hicieras Sin problema Es una diaria Si me sigue doliendo Pues ni modo Un canadito Ajá Ahí está Ya saquela doctor Le va a contagiar Todo el consultorio Pues de aquí Es donde venimos Ya saquela Cuando la consulta Oye que no le voy a pagar La consulta Me andan diciendo No le va a pagar La consulta doctor No le den la medicina Échale harto gel Para que Y te vas a poner Las gotitas de polimicina Para el ojo Para las gotitas de ocho horas Si empezabas con el otro Digo Ahí te lo empiezas a poner Más la batería Y las manos O si no te vas a contaminar Como me dormí maquillada Sí Amaneces Como la gaña Y el dolor Sí Te va a quitar Las gotitas son cada ocho horas Por cinco días Y con eso vas a tener ¿Y ya me manda por Whatsapp? Sí ¿Cuánto es? Sí Que mi hermano Te haga la cuenta Ajá Ya te mando por Whatsapp Creo que tiene mi número Sí, sí lo tengo Ah, mira Muchas gracias Sí, muchas gracias doctor Cuídense mucho No se ha malito Me pone la De esta aquí en la En la mano ¿Cómo? A ver Así Sí Mira Muchas gracias Cuídense mucho Gracias doctor Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches ¿Listo? Y yo ando diciendo Buenas tardes Y ya son noches Se dan Según yo A ver Esto ¿Te tiro esta? Sí, por favor ¿Me vendes las jeringas? Sí Porque no me dio jeringas el doctor Sí Por favor Miren como traigo el ojo bien rojo Ay no ¿Tienes dos más? Sí, nada más dos jeringas Me dio tres inyecciones Ah Ah No Sí ¿Me lo apunta? Para que me lo mande Para hacerle la transferencia Ah, ok, sí, muchas gracias Y ya le dices cuánto es al doctor para transferirle Sí, la vamos a ver ¿Te lo pongo en la bolsita? Bueno, así No, mejor sí A ver si tienes una chiquita Sí, gracias Para preguntarte si recibe este pago con tarjeta Sí, sí recibe pago con tarjeta Ay mamona, está haciendo bien harto aire Mamá, me está haciendo bien harto aire, Jotos Ay comadres, me siento bien mal Me siento como mareada Ay comadres, se los juro que me siento bien mal No se vayan a desconectar, espérense No se desconecten, espérenme Ay no putas, me siento bien mal Ay perdónenme, no me puedo tragar los gallos Ni modo, ya vente mi germen Ay como quisiera darle todo el pinche trago a la... Ay como quisiera darle todo el pinche trago a la... Pinche vieja se quedó bien pegada aquí al lado de mí Ya, ya salgo Ay padre mío Fíjate, pongo los lentes porque Los ocupo para manejar aunque no me gusten Ay padre mío ¿Qué va a hacer de mí? Dice Paola Irás a la boda el sábado Claro mamonas Claro que por su pollo Me voy a escuchar de mí T-Rex 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 Ay, comadre Uno cuando anda mala no tiene ganas de hacer nada Ahorita me voy a preparar un té Me voy a acostar No voy a salir ya Y al rato que venga mi amigo Chuy A ponerme un suero con vitaminas Para sentirme mejor Porque me siento bien mal Más hermanas Ay, Dios mío Vamos a Belén Llega Llega Nos amos y nos avala Vamos a Belén Llega Nos amos y nos avala Ay, Dios mío Vamos a Belén Llega Nos amos y nos avala Vamos a Belén Vamos a Belén Llega Nos amos y nos avala Ay Llega Llega Nos vamos y nos avala Ay, perra, se cayeron culeras Ay, porque me pasa todo a mí Culeras Ay, hermana Se me cayeron Disculpen Disculpen Dicen, hermanas Azotolares Dicen Por acá azotolares Por ustedes, perras Ay, perra, ya quiero llegar a mi casa Ahorita ya me hago Ya cuando llegue ahorita a mi casa Ya me siento ahí un ratito con ustedes Para leer los comentarios Dicen Ay Mamones, es que ya no sirve mi celular Bueno, ya esté para ¿Qué pasó? Ah Buenas tardes ¿Pablo, ¿lo pones? Sí ¿Qué? Pablo, no sé, es un paquete Ah ¿Es usted? Sí, Pablo Ay, pendeja Está cayó el celular, perdón A ver Gracias ¿Pablo, me da chance para salir? Ah, sí Ay, me llegó un paquete, hermana ¿Qué será? Ay Es lo que me mandó el doctor Es lo que me mandó el doctor Hermanas Yo creo Yo creo, ¿eh? Ay, déjame quito los lentes Es porque me marean Esa Tosa es de perro Chinga en su culo Culeras Ay, siento que ahorita me voy a divertir con ustedes Espérenme, ¿eh? Pinches perritas Malparidas Miren, compré Miren, compré lo de Navidad, miren Compré este árbol Unos de estos Y esas esferas bien bonitas, miren Para donar de lo de Navidad Navidad Los foquitos y así Ay, qué pendeja No bajé lo que me llegó A ver ¿Qué será? Hoy está lloviendo bien recio Digo, bien Bien frío No hay mamonas Te lo juro que sí me siento bien mal Vamos a ver Qué es Vamos a ver Qué es lo que me mandaron Ya está todo pero mújalo aquí Cuidado A ver Vamos a ver Que es lo que me mandaron comadres ¿Qué es esto? Esto me lo mandó el doctor El doctor de... Y fue quien me lo mandó el doctor Ay, muchas gracias doctor Camelo Este regalo fue el que me lo mandó el doctor El doctor Camelo De allá de Tijuana El que me operó de la manga gástrica Miren, miren que hermosura Es un saquito Como un saquito, miren Miren que hermosura, miren Ay, que padre Miren que bonito Miren que bonito comadres Me lo mandó el doctor Camelo De allá de... De Tijuana Muchas gracias doctor Está muy bonito Mira Muchas gracias doctor Me lo voy a llevar a la boda A la boda de Kimberly el sábado Gracias doctor, que lindo Paola, ¿por qué pareces viejita? Ay, culeras Porque ando mala Dice Tobi ¿Por qué estás vestida como la troncha toro? Cuando persiguió a Matilda Ay, culeras Ahora que... Ay Ay, perras Ahora que troncha... Ay, por el de este Verá como troncha toro Oiren Ay, si es cierto Matilda Y la ganada de la greña Si le da vueltas Minches perras Minches perras Ahora que como troncha toro Comadres, pues cuídense mucho Ya me voy Me voy a acostar un rato Me voy a preparar un té No, mejor aquí me quedo con ustedes Vamos a ver si tengo Manzanilla ¿Dónde está mi manzanilla? Yo tenía té de manzanilla Ay, chinga Oye, déjenme quito esta chingadera Porque... Ay Ay, también frían las arracadas Comadres, yo tenía té de manzanilla Ay, no ¿Dónde está? Ay, acá está Miren Té de manzanilla Ay, pendeja Pero no tengo agua Miren No tengo agua Ay, me mareé Ay, ay, ay Me mareé, me mareé Ay Este Ay, no vale verga A ver Deja, agarro agua De aquí De todos vamos a beber ¿Qué dice? Paola, mi mamá Trabaja en las farmacias similares Que está sobre el Francisco Villa Por Santo Domingo Al lado del Bodega Urrera Ella te puede inyectar Si quieres Ella sabe Y le gustaría conocerte Ay, qué lindo Muchas gracias Qué lindo Pero ya me inyectó el doctor Bebé Ay, porque eso oye Bien feo Ay, comadres Tengo un tiradero Aquí en mi casa Miren Tengo un pinche tiradero Aquí en la mesa Y luego acá Ay, no Tengo un tiradero Dejan que esté mi té Ay, déjale hecho El El té de manzanilla De una vez Los tés de manzanilla No No se echan a perder ¿Verdad, comadres? O sí Porque esos ya tienen Como un año conmigo Estos tés de manzanilla Me voy a echar dos A la agüita Dice Descansa mi amor Descansa mi Descansa mi bien Descansa campeón Que todo salga bien ¡Hora! ¡Hora! Patas ¿Por qué te enfermas Muy seguido? No sé Comadres Yo voy a decir Por las anginas No tomas agua Sí, sí tomo Estoy tomando también Hasta mi flash lite Miren Hasta mi flash lite Ahí está También lo tomo Allá está Allá está La you walking Miren Allá está La you walking Allá está La you walking Miren Je, je Je, je Je, je Hello you walking Vuela alto Paula Ahora Comadres Cuídense mucho Pasen bonita tarde Yo me voy a tomar un té Voy a descansar Voy a estar ahí arriba Acostada Porque si me siento bien mal Primeramente Dios Mañana amanezco bien Y si al ratito viene Chuy Les transmito Para que vean Cómo me pone el suero ¿Vale? Adiós Basta Bo Cabo Cómo me 일 Basta ¿Qué Cómo me Mo Cómo me Cómo me Cu institute